El Instituto Maestre de Calatrava ha celebrado este lunes la tercera edición de sus Jornadas sobre Salud Emocional, una iniciativa que nació tras la pandemia con el objetivo de dotar de herramientas a sus alumnos para hacer frente a los efectos provocados por el confinamiento y el coronavirus, pero que en esta ocasión y ya superada aquella etapa, dan un paso más y se centran en la alimentación. Los enfoques que hemos tenido anteriormente eran sobre todo para mitigar los efectos de la pandemia, pero este año hemos dado un giro y por eso el lema nuestro este año es Alimenta tu Salud Emocional. Estamos buscando con ello darle a nuestros alumnos unas herramientas para que identifiquen cuáles son los problemas alimenticios que tienen y que pueden desencadenar en algunos problemas socioemocionales, problemas como depresión, ansiedad, trastornos de déficit de atención y eso es lo que vamos a pasar hoy en nuestras jornadas. Para ello se han desarrollado cuatro talleres de forma simultánea. El primero sobre alimentación y nutrición dirigido por el Departamento de Biología. El segundo sobre meditación ha estado supervisado por la profesora del centro Luisa Barchino. Este año también han contado con la colaboración del centro deportivo GoFit, uno de cuyos monitores ha ofrecido una sesión de pilates. Y por último han participado como novedad alumnos del ciclo superior de técnico de acondicionamiento físico del IES Hernán Pérez del Pulgar que han llevado a cabo una clase de zumba, todo ello complementado con un desayuno saludable. Sí, desde luego iniciativas de esta índole son necesarias porque además cada mes se incrementan más los trastornos de salud debido con origen emocional como pueden ser trastornos de alimentación, de anoresia, vigoresia, depresiones, ansiedad, sobre todo desde la adolescencia con lo cual cualquier actividad que apoye a la prevención de estas enfermedades pues son bien acogidas. Las actividades estaban dirigidas en esta ocasión al alumnado de secundaria desde primero hasta cuarto de la ESO, un total de 232 jóvenes que han cerrado la jornada intentando batir el récord Guinness de salto de comba simultáneo que está fijado en 171 personas en el puerto de Santa María.